¡Viva las que ya no están, las que nos han arrebatado! ¡Viva! ¡Viva nuestra memoria que no perdona! ¡Viva! ¡Viva nuestra desobediencia y rebeldía! ¡Viva! Mi Antigrita el día de hoy es para las mamás que son de las víctimas. Estamos aquí en apoyo a las compañeras de la CNDH, del Refugio Ocupa. ¡Viva! ¡Las malas que disparaste van a volver! Por todas las mujeres que están resistiendo en las tomas, en las ocupaciones. Y por que vivas nos queremos. ¡El que no brinque es macho! 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 Mi Antigrita es que yo no vivo en un país que me guste y yo no soy libre en este país. Yo quiero libertad para las mujeres. ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! No hay nada que festejar cuando hay tantas calles manchadas de sangre. No hay independencia en un país en donde hay feminicidios. ¡Abajo el patriarcado se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Y como es la wea! ¡Nos matan y nos violan y nadie hace nada! Y no nos hacen caso cuando les decimos que nos están matando. Por poner el cuerpo, por el acto de resistir con el cuerpo, por las que ya no están, de resistir con el cuerpo todo lo que nos atraviesa a las mujeres. Los héroes de la patria en realidad nos representan, a las mujeres jamás nos han defendido. El Estado opresor es un macho violador, todo lo incendio, yo todo lo rompo, si el violín fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. No quiero que mi hermana pase seis horas denunciando como pasé yo y que al final no proceda nada o que la criminalicen a ella por algo que ella no tuvo que pasar. Nuestro antegrito es por todas las mujeres que no están. Por Paloma, presente. Por Alisa Anely, presente. Por Surisadei, presente. Por Anissa, presente. Creo que somos la voz de las mujeres que las callaron. Al parecer se hizo justicia por Elsie, pero pues aquí estoy yo por ella porque le arrebataron la voz a una edad muy temprana, entonces aquí estoy yo para gritar el día de hoy por ella. ¡Las niñas! ¡No te mocan! ¡No te lloran! ¡No te matan! Porque no quiero y no voy a permitir que a mis conocidas, que a mi hermana, que a mi mamá, algún día a alguien les toque un pelo, que algún día lleguen a pasar lo que otras y lo que una misma ha pasado, mi antigrito, es porque no voy a amar un país que me odia. Este 16 de septiembre escucharán nuestro grito, que es de hartazgo y de rabia. Nuestro grito resonará en todo el país, porque somos fuertes, porque estamos juntas y ya no tenemos miedo. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva el abolicionismo! ¡Viva el anarquismo! ¡Viva las resistencias de la territoria! ¡Viva el amor! ¡Viva las mujeres! ¡Viva todas las mujeres que están luchando por la libertad de cada una de nosotras! ¡Viva las mujeres! ¡La matria! ¡Viva las mujeres trans! ¡Viva el cuerpo disidente de la mujer! ¡Viva las mujeres! ¡Viva las madres! ¡Viva las mujeres! ¡Viva las heroninas que están gozando! ¡Matria! ¡La matria y las mujeres! ¡Claro que sí! ¡Viva el sueño fuerte a las que nos vivas! ¡Viva la fuerza! ¡Viva el feminicida! ¡Viva el sueño yo, todo lo rompo siempre anuncio! ¡Viva nuestras ancestras por las que estamos aquí el día de hoy! por todas las que nos dieron la libertad y nos dieron todos los derechos que poseemos el día de hoy. Vivan todas mis amigas y todas nosotras que estamos construyendo esto. Vivan las mujeres, las mujeres que han luchado para que estemos donde estamos ahorita, para lograr lo que estamos logrando y viva nosotras que estamos aquí, que estamos siendo valientes para hacer las cosas. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva el feminismo! ¡Y viva nos queremos! ¡Viva! ¡Que viva nuestras voces que gritan ninguna menos. ¡Viva! ¡Vivos nos queremos! ¡Vivos! ¡Vivos nos queremos! ¡Vivos! ¡Vivos nos queremos! ¡Vivos!